¡Avatar, a jugar! Suerte. Recuerda, va por el carril del centro. ¿Qué es eso? No sé. Vine ahí para allá. No te preocupes, yo te protejo. Te asustaste, te asustaste. La campeona se asustó. La campeona se asustó. Nobis, segunda temporada. El juego continúa. Muy pronto. Te asustaste. Que sí, que sí. En Nickelodeon.